El Seminternado 28 de Enero del municipio de Urán Mense de Niquero fue el centro docente más destacado a escala municipal y provincial en concursos nacionales. La institución educativa alcanzó dos medallas de oro, una de plata y un reconocimiento especial en las asignaturas de Historia de Cuba, Ciencias Naturales y Lengua Española. Me sentí muy orgullosa por coger medallas de oro y también me siento muy orgullosa también por el apoyo de mi maestro, de mi metodóloga de allá de Bayamo, de la de aquí coordinadora mía, Mayrobi y de mi familia también porque fueron elementos esenciales para yo poder ganar ese concurso. Cuando me llegó el resultado de que gané el concurso nacional fue una emoción tan grande que las lágrimas se me salieron, las maestras orgullosas por mis resultados y el de todas mis compañeras que participaron en ese maravilloso concurso. Por tres años consecutivos, el Seminternado 28 de enero resalta por sus resultados en concursos nacionales, siendo decisivo el trabajo de los docentes, el interés de los educandos y el apoyo de la familia. A pesar de mi corta experiencia, siento mucho orgullo porque he puesto todo mi empeño en la preparación para los niños concursantes. Dos años consecutivos hemos obtenido medallas. Este año conseguimos la nacional, medallas nacionales, con todo el apoyo de los metodólogos provinciales, municipales, la dirección de la escuela y esperamos seguir adelante preparando estos niños que son talentos, niños que se merecen todo el amor y la preparación de nosotros para seguir obteniendo mejores resultados. El tratamiento a asignaturas priorizadas constituye una premisa en la preparación de los estudiantes en el Seminternado 28 de enero del municipio granmense de Niquero. Como parte de la planificación del trabajo de la escuela, se le da seguimiento a la preparación de los estudiantes concursantes, docentes jóvenes, pero con el interés y la consagración necesaria para lograr resultados a escala nacional. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran Baja.